¿Tú no estudias, no? Estudio, estudia pedagogía. Puedes dedicarme. Vino a un intercambio de estudiantes. Bueno, aquí llegamos a entrenar con el parcero. Vamos a acompañarlo. Aquí estamos llegando al club. ¿Tú no estudias, no? Estudio, estudia pedagogía. Vino a un intercambio de estudiantes. Vino a un intercambio de estudiantes.